Radio TV Digital, Mágica Buenos días, nos encontramos aquí en el municipio de Independencia del Estado de Araujo Exactamente en la nueva creencia que el gremio de los médicos va a dar al Estado y a la patria Exactamente me encuentro con uno de los médicos, con un generación de toro del Estado de Araujo y de la patria Él se va a presentar y nos va a decir qué está pasando en el gremio salud del Estado de Araujo Muy buenos días, mi nombre es Carlos López, soy médico interno y comunitario Pero además parte de ese ejército de Batas Blancas del Estado de Araujo y por supuesto del país Donde creo que nos estamos haciendo una asamblea y además una rueda de prensa Para repudiar por supuesto algunas acciones que se han venido o situaciones irregulares Que han pasado específicamente en unos centros de salud de la capital de nuestro Estado Donde bueno, fueron encontrados o fueron hallados algunos insumos, verdad En un maletín de un compañero Al cual otro, bueno, independientemente de la situación irregular que pasó Por supuesto, es competencia de los organismos de seguridad del Estado, del Ministerio Público Determinar e indicar por supuesto al respecto de su culpabilidad o no Nosotros aquí no venimos a crear ningún tipo de juicio de valor hacia el compañero Simplemente a repudiar venga de donde venga Es importante que esta praxis no es nueva, esta praxis es vieja en todos los centros de salud Donde la gente acostumbra a llevarse los insumos Y por supuesto nosotros no podemos apoyar de ninguna manera Ningún tipo de extracción de los insumos de los centros hospitalarios Y mucho menos de los centros ambulatorios Y más cuando hoy en día tenemos una situación crítica de insumos Producto de una guerra económica inducida por el capitalismo venezolano Además decirles, bueno, que nosotros como médicos, responsables del Estado Hacemos un llamado a la organización del poder popular, a la organización de las bases No solamente a nivel ambulatorio o a nivel de las comunidades Sino también a nivel de los hospitales Nosotros tenemos unas experiencias muy buenas Como lo es en el municipio de Urachiche, en el municipio de Usual En el municipio de La Trinidad, en el municipio de Independencia En el municipio de San Felipe, en Meroe, en Bolívar Donde nuestros médicos, nuestro poder popular, nuestras enfermeras, nuestras defensoras Se han organizado de manera jurídica para rehabilitar, para dotar de equipos médicos A todos estos centros de salud y además recuperar nuestras infraestructuras ambulatorias Por lo que hoy en día, bueno, les hacemos extensiva la invitación A que lejos de manifestar o protestar, bueno, se sumen Se sumen este equipo de médicos de los hospitales también a esa organización Para la rehabilitación y mejoras, por supuesto, de las condiciones de sus servicios hospitalarios Doctor, ustedes como si cuando se gradúan, hay una, ustedes cumplen un legado, percusión De que están listos a defender el museo de lo que es la medicina y a defender el paciente ¿Cuántos regresados dentro de la Universidad Bolivariana se han graduado de médicos Y están últimamente en la alta? Cuéntame con eso Bueno, mira, actualmente en el estadio de la CUL tenemos más de 500 médicos ya graduados Y tenemos más de mil estudiantes en las aulas, en las aldeas universitarias a nivel de cada municipio Y por supuesto, bueno, una vez que nos graduamos o en el acto de graduación Se hace un juramento hipocrático donde juramos, por supuesto, lealtad al pueblo A los pacientes, por supuesto, y brindar atención bajo las circunstancias que sean En las condiciones que sean, sin ningún tipo de prejuicio al respecto Independientemente de la posición política, color, credo o religión Bueno, continuando aquí en el centro de prensa en el municipio de Independencia del estado de Yaracuy Ahora vamos a pedir la palabra del secretario general del colegio de médicos en el estado de Yaracuy Él se nos va a presentar y nos va a dar su opinión Buenos días Mi nombre es Rafael Mujón Yo soy el secretario general del colegio médico del estado de Yaracuy Veo con mucho ánimo y mucha satisfacción la presencia del movimiento de médicos comunitarios Estamos unidos con una situación circunstancial que ocurrió Que ya se está dando la solución, vamos a decir, la solución a favor de la paz Evidentemente esto lo han tomado con muchos mediáticos Para producir una agitación en los centros hospitalarios del país Para nadie es un secreto que en el día de ayer, en cinco o seis hospitales del país Se decidió una agenda parecida con diferentes argumentos Los diacán fue un muchacho que fue, por desconocimiento, cargaba un material que se usa Y los medicianos cumpliendo su función y eso, pero no es de negar que puedan existir otros intereses No un fiscal o algún que quiera, o hasta periodista o hasta algunos individuos que se hacen pasar por el proceso Que quieran agitar para meterlo en la agenda de la guerra como es una agenda de la oposición Todos los que estaban declarando en el día de ayer, los médicos son conocidos Porque esos son los mismos médicos que respaldaron al día siguiente del golpe del 2002 Estaban en una página del nacional capitaneado por León Natera celebrando el golpe de Estado Hoy empieza esta agitación porque para nadie es un secreto que la salud también forma parte de su agenda de saboteo Y de agitación y de ir contra las comunidades y contra los pueblos Acá hay una respuesta de los médicos generales comunitarios que se inicia en el 2004 con el comandante Chávez Con barrio adentro, hay un montón de pueblos que son los médicos nuevos y con una concepción de la medicina No la medicina como un comercio, sino como la medicina para prestar bienestar y salud Yo soy médico formado en una universidad clásica, clásica por decir esto Pero vemos la evolución que ha dado el movimiento médico y la intención de comunicarnos con otros países Y donde el objetivo principal es el bienestar, la mayor suma de felicidad para los pueblos Y con la medicina también se llega a esto Evidentemente y ratifico Esto está entrando en un show mediático en la agenda de la oposición Y capitaneada desde la Asamblea Nacional por los opositores Y acá en Yaracuy con los médicos que eran de acción democrática Son de acción democrática y actualmente son de voluntad popular Esto es una cuestión de tipo político Muchas gracias Bueno, ustedes son testigos, ustedes están viendo exactamente En unidad revolucionaria se sabe la verdad, se crea la verdad y se sigue construyendo patria Radio TV Digital, Mágica La voz, poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del Valle Radio TV Digital, Mágica La voz, poder de las comunidades Colectuales, intertopsia, la voz, poder de las comunidades Interviewed, conjuntar inmigrantes Adern Himpah Amo, oh, oh oh Brett Sólo, allá del distrito Tangoo, machst läuto Mágica Mi El Somo Gracias por ver el video.